¿Preparado? ¡Tiempo! ¡Dale! ¡Diez segundos! ¡Quedan diez! ¡Dale! ¡Vale! ¡Cambio! ¡Nadía! ¡Placha cerrada! ¡Placha abierta! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Aca pasa! ¡Para que pueda! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! Tiempo,oyareda. ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Eta va el paulo! ¡VIEN viens! Está bien, el lado de pegarte, respira, dale, preparado, listo. Vale, rápido, rápido. Bien, bien. Vamos para la soga. ¿Listo? Ahí lo va, ahí lo va, ahí lo va. Bien, ahí lo va. No, 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 a ti aquí. cada vez más rápido más rápido 7 dime posicion de plancha posicion de plancha para todos posicion de plancha para ti y salta preparado dale claro, claro vamos a ir adelante dale, dale dale, dale más rápido más rápido quedan 5 segundos vamos, respeto 5, vamos listo 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 uno 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 voy нес 10, 10, queda 10 10, queda 10 vamos, vamos 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 la calera vamos preparado un poquito rápido mirad donde le peco vamos no golpea mirad donde le peco si preparado sale el tiempo toca el tiempo dale dale tira las niegas no 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 preparado planchas abiertas todavía no 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 ¡Vamos! ¡Vivente! ¿Calcionamos? Si, dale Aterrado ¡Tiempo! ¡Dale! Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Pega los codos al cuerpo, pega los codos al cuerpo, tira las muñecas Tira el talón derecho Siente Ahí ya ¿Preparado? ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Dale, dale! Dale, un poco más adelante Baja, ahí ¿Tienes tres o tres? ¡Sí! ¡Uff! ¡Dien segundos! ¡Dien segundos acá! ¡Dien segundos! ¡Dale! ¡Cubre hasta la cara! ¡Pubre hasta la cara! ¡Cubre! ¡Cubre! ¡Vamos! ¡Vamos a la siguiente! ¡Vamos a la siguiente! ¡Vamos a la siguiente! ¡Vale! ¡Preparado! Listo Dale, el tiempo ahí Empuja Empuja Repara y empuja Dale Dale, que se acaba Dale, que se acaba Más rápido, más rápido Dale, vamos Fíjense Estamos en las tiendas Estamos en las tiendas Estamos en las tiendas Estamos en las tiendas Estamos listos Preparados Tiempo, dale ¿Puedo atrever cuando atrever? Atre, vamos a atrever Es la idea Es la idea Me pego Me pego Me pego Para atrás Cambiamos Pega el directivo Ya Ya, ahí Corazón Preparado Listo Listo Tiempo Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba 10 segundos Quedas Cambio Tiempo Para atrás No, 50 ¿Puedo atrever? Ahí estoy ¿Puedo atrever? No, 50 ¿Puedo atrever? Preparado Con saltos Listo Listo ¡Pepo! ¡Vamos a ver! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Ah, ya! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Cambio! ¡Para la cara! ¡Cambio! En la cara vamos a la calera ¿Aquí? Sí, a la escalera ¿Tú estás haciendo parte de la escalera? No, 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 no... ¿Estas haciendo tu? No, 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 no... ¿Prepárate la escalera? ¡Tiempo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale con la flecha! 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 ¡Cambio! ¡Sigue! ¡Con salto abajo! ¡In salto! ¡La pera! ¡Usted! ¡Galera! ¡Soga! ¡Preparado! ¡Dale con la flecha! ¡Dale con la flecha! ¡Dale con la flecha! ¡Bien! ¡Dale con la flecha! ¡Bien! ¡Dale con la flecha! ¡Dale con la flecha! 1, 2, 3, 2, ya van a quedar bien en el otro recto, pero en el recto derecho, ah, y, te logramas en la vida, te logramas en el triunfo, 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 y cambio, a la pega, vamos, le va a pegar a la escalera, preparado, listo, a ver, 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 Tiempo, Ale. Tierra la pelota. Ya va más. Tierra la pelota. La pelota es un guantes, ¿ah? Sí, usted sí. Tierra la pelota. 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 2, 3, 4. Tierra la pelota arriba. Tierra la pelota arriba. ¡Ohhh! ¡Uhhh! Espera, espera. Tierra la pelota.